hola hola amigos esto es mundo android manía hoy les traigo un mini pc que simplemente es espectacular tiene cosas muy interesantes el gk mini de la empresa billy link así es que vamos con la intro y mientras tanto es qué tal si me regalas un buen like para los que no estén suscritos que esperan suscríbanse al canal y el amigo ya estamos acá de regreso y este mini pc sin duda tiene cosas diferenciales respecto a sus antecesores y respecto a la competencia hay muchos mini pieces en el mercado pero este sin duda trae unas cosas muy interesantes les voy adelantar algunas nos permitirá conectar un disco duro adicional al que ya trae internamente que es muy veloz no les adelanto más y sigamos con las pruebas que le vamos a hacer vamos a probarlo absolutamente en todos los ámbitos bueno y vamos a empezar con el desempaquetado de este gk mini de billy link billy link se caracteriza por sacar muy buenos equipos equipos en el segmento gama baja media pero son equipos muy versátiles en este caso me han enviado la versión de 256 gigas que creo que con este almacenamiento es bastante generoso aunque más adelante vamos a ver porque tiene la opción de ampliar ese almacenamiento bien acá encontramos el adaptador es un mini pc de bajo consumo es decir el consumo no se compara ni siquiera con el consumo que genera un portátil va a ser de muy bajo consumo y su procesador pues esa es una de sus características bien también encontramos cable hdmi largo cable hdmi corto unas bases para poderla ubicar por ejemplo si queremos convertir un monitor en un todo en uno detrás lo podemos atornillar sin ningún inconveniente encontramos puertos usb atrás adelante dos salidas hdmi es decir podemos conectar dos monitores y creo que para hacer un mini pc trae suficientes puertos suficientes puertos usb bueno el manual como siempre y esto es lo que viene en la caja bien de esto es lo que les quiero hablar porque este mini pc a diferencia de sus antecesores y de su competencia trae un nuevo procesador el intel celeron j4125 tiene muy buenos muy buena frecuencia es decir que va a poder con tareas de forma rápida de forma física eficaz e internamente contiene el contrae un disco duro ss ss de tipo m2 que es mucho más mucho más veloz que un disco ss normalito y trae memoria ram de 8 gigas ddr4 ya no es ddr3 trae muy buenas características este mini pc lo vamos a estar probando pero que creo que va a poder con la mayoría de tareas por lo menos las más exigentes sin contar temas gaming bien y de esto es lo que les quería hablar resaltar esta característica que a mí me pareció espectacular y es que simplemente ya viene diseñado para poder conectar un disco duro y poderán aumentar el almacenamiento externo y este disco duro puede ser cualquier disco duro normalito un hd de revolución es normal porque lo usaríamos solamente para almacenamiento si la velocidad en el sistema operativo no la aporta el disco ss ss de m2 que es donde viene el sistema operativo instalado entonces creo que es una muy muy buena configuración en cuanto a su adaptador me vino con el conector europeo afortunadamente por acá tenía algún adaptador así que creo que no es ningún inconveniente me imagino que cuando uno lo compre pues tendrá la opción de escoger el conector vamos a conectar el monitor y el teclado acá se ve un poco de desorden más adelante voy a hacer las pruebas con un teclado y un mouse inalámbrico para que sea más más elegante y vamos a aprender nuestro mini pc inicialmente si ustedes compran este mini pc nos vendrá con el sistema operativo windows 10 pro precargado es decir que lo podemos configurar esto me parece excelente y es decir que lo podemos configurar como nosotros queramos nuestro usuario nuestra contra su contraseña bueno bien ya entramos acá y les voy a mostrar esto que me parece interesante miren el cronómetro cuánto se demora en entrar al sistema operativo ahí contando ya entró bueno ya está entrando 11 segundos ahí paro el cronómetro porque esto me parece simplemente espectacular 11 segundos y esto gracias a su disco duro que es ssd pero tipo m2 que es mucho más veloz que un disco duro convencional y esto es algo que les quiero mostrar también y es que viene con windows 10 pro esto me parece espectacular con una memoria ram de 8 gigas con el nuevo procesador que lo mencionábamos ahorita pero lo del windows pro también es sin duda un un plus a favor ya que generalmente estos mini pc vienen con windows 10 home entonces windows 10 pro nos dará mayor versatilidad bueno y empecemos con la prueba fácil ofimática si tenemos office 365 u office 2019 vamos a poder mover archivos de word archivos archivos de excel hay archivos de powerpoint cualquier documento de ofimática documentos pdf navegar por internet abrir youtube ver vídeos alta resolución sin ningún inconveniente sin que se nos ponga lento porque su procesador es un proceso para este tipo de tareas para ejecutarlas rápidas y gracias a su disco duro que ya lo he repetido mucho hasta el cansancio pues nos va a dar una mayor velocidad para poder ejecutar este tipo de tareas y no quedarnos esperando a que se ejecuten bien y en la prueba de juegos aunque les he dicho que este no es un equipo gamer pues vamos a probarlo con algunos juegos aquí vamos a empezar la prueba con asphalt 9 es un juego que tiene buenos gráficos que exige algo de recursos pero obviamente no necesitamos ni una tarjeta gráfica ni nada de eso así es que este equipo obviamente lo va a mover muy bien porque tenemos una memoria de ram de 8 gb el procesador como les digo es un procesador de bajo consumo y muy rápido para para ciertas tareas entonces con este tipo de juegos no vamos a tener ningún inconveniente no vamos a sufrir de lag como de pronto si lo podíamos percibir en versiones anteriores que venían con él con el intel celeron 41 00 entonces con este no vamos a tener ningún problema con este tipo de juegos no vamos a ir aumentando la complejidad para que ustedes se den cuenta si esta es una buena decisión bueno y vamos a aumentar de nivel vámonos un momento con modern combat este juego requiere un poquito más de recursos que asfal 9 pero pues tampoco es el más exigente entonces también lo va a mover sin ningún problema vamos no vamos a sufrir de la que vamos a tener una muy buena experiencia de juego con como les decía con versiones anteriores del procesador pues si veíamos un poco de la que en este caso creo que esta prueba está completamente superada para este tipo de juegos vamos a seguir subiendo de nivel a ver qué pasa bueno y acá en realidad nos subimos de nivel war robots es un juego que tampoco requiere muchos recursos así es que acá en este test si no me voy a demorar mucho sobre todo que no soy muy hábil para este tipo de juegos entonces pues la experiencia luego va a ser muy buena no vamos a sufrir absolutamente de ningún tipo de lag sin ningún inconveniente de hecho tenía por ahí de fondo abiertos archivos de powerpoint y de ofimática y el navegador y aún así la memoria ram creo que soporta todas estas tareas simultáneas y el procesador bueno pero ya era hora de ponernos más exigentes acá acaba de instalar hello neighbor este es un juego tipo for night tipo cs go que ya requieren unos gráficos requieren una tarjeta de gráficos interna o externa pero con mucha más capacidad entonces acá si vemos completamente que el procesador se cuelga y nos muestra un cuadro a cada un cuadro a cuadro que prácticamente hace que cualquier tipo de juegos como este como for night pues no se puedan jugar en este dispositivo y para realizar videoconferencias en teams en zoom en mí no vamos a tener ningún inconveniente obviamente tendremos que conectar una cámara web bueno y la otra funcionalidad que le podremos dar a este mini pc es como tv box obviamente sería un desperdicio dedicarlo solamente para tenerlo conectado y en el televisor pero como les mencionaba es un dispositivo muy versátil muy pequeño que podemos trasladar fácilmente en el momento que queramos ver una película es simplemente conectarlo a nuestro televisor y ya estaremos disfrutando de un ambiente multimedia en windows 10 entonces es una muy buena opción sin dedicarlo para esto es decir no desperdiciar todos estos recursos bueno y ya para concluir creo que es una muy buena propuesta de billy en que este este mini pc no es un pc gamer como lo hemos dicho durante todo el vídeo aunque puede mover algunos juegos sin ningún problema no es para el que esté pensando en correr juegos como for night como cs go pues obviamente no es este el equipo pero es un computador muy versátil que permitirá ejecutar ciertas tareas rápidas y algunos juegos obviamente y lo que más me gusta es el disco de lo que trae internamente que es muy veloz es mucho más de los que un ss un disco de estado sólido y la posibilidad de conectar un disco adicional para almacenamiento entonces para los paladares no tan exigentes creo que es una muy buena opción recuerden que la descripción del vídeo les voy a dejar toda la información recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal y recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias por ese apoyo como siempre y nos vemos hasta la próxima chao chao